TUTO MARTES Hola amigos y bienvenidos a otro TUTO MARTES. Yo soy Leonardo Pérez Nieto, y hoy vamos a dibujar una sirena con lápices de colores. Comenzamos trazando los puntos más importantes de la silueta de la figura, como lo son la parte más alta de la espalda, la baja de las piernas, la cabeza, los hombros y las pompas. Usando estos puntos de referencia podemos ir trazando la silueta de esta manera. La pierna, el brazo y la cabeza, con el cabello que cuelga hacia abajo por gravedad. Y luego vamos detallando y corrigiendo nuestro boceto original. La cabeza se la voy a rehacer un poquito más hacia abajo. Le hago un eje para los ojos y la nariz. Y luego las piernas y la cola van a venir hasta acá abajo. Una cola muy larga. Podemos comenzar a detallar el rostro con la nariz, los ojos y las cejas. Recuerda que es bueno siempre hacer las formas grandes, generales, primero y ya luego irte a lo particular y al detalle. Porque si primero haces el detalle y resulta que cometiste un error en el tamaño, proporción o posición, vas a tener que rehacer todo otra vez. Con un lápiz de color azul comienzo a dar las sombras del cuerpo y del rostro. Y luego trabajo en la piel con un tono rosado. Con color lila hago una especie de cuadrícula siguiendo la forma de las piernas que me va a servir como guía para hacerle las escamas. Estas las comienzo trazando con un azul. Luego le doy las luces con el color blanco, que aprovecho también para dar algunas luces en el cuerpo. Las sombras más oscuras con azul índigo y le metemos también un poco de púrpura a las escamas. Sombreamos la piedra donde está sentada. Y regresamos para detallar el rostro, las cejas, los ojitos, el cabello. Para este mezclamos un azul oscuro con el que hacemos las sombras y un café. La línea del agua va a ir por aquí. Y quiero dar un efecto en el que la superficie del agua se vea en algunas partes por abajo y en otras por arriba. Así. Luego dibujamos la cola bajo el agua. Le hacemos las escamas a la primera parte. La quiero un poquito más gruesa. Así. En general como está abajo del agua, la voy a hacer un poco más oscura que la parte que está fuera del agua. Con un lápiz negro o con lo que queda de este refuerzo sombras. Por cierto que a este dibujo le voy a agregar otro elemento y lo voy a detallar un poquito más en el siguiente video el próximo martes. Con una barrita de pastel blanco sacamos algunos reflejos más intensos. Incluso debajo del agua. Bueno esto es todo por hoy. Si te gustó por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Ya sabes en donde puedes seguirme y los enlaces están aquí abajo. Y yo te veré el próximo martes. Gracias. Gracias. Gracias.